Hola, me recontra, olvidé de grabar algo antes en mi casa o mientras me preparaba y nada, ya me preparé, dos colitas, brillitos, me hice un make up increíble bueno, al menos para mí, no sé y nada, día 3 de Lola Palooza, bueno, día 2 para mí, día 3 para el mundo again bueno, hoy ya no estoy tan perdida dentro del predio pero entré mucho más temprano que ayer y no conozco a nadie, incluso no está tocando a nadie está empezando uno en el Samsung creo, pero no, no sé nada más al que sí quiero ver es Aluc Ra, pero empieza a las 3 y 45, creo y son las 3 y 10, creo que no se enojo ni no hay nadie like me, quiero ponerme en un verde en cualquier cosa, en el espíritu, todos me conocen, es hey, 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 oh Star Star, nadie me puede enfrentar todo fue cuestión de tiempo, el dolor que siento lo cambié por un carro, el cuero en la siena soy una faquina estrella, soy una faquina estrella pero al vino cuando me era y ahora estoy brillando por todo el planeta Vivo una vida sin trigo, ya ni siquiera de estos hilos cada uno dentro tiene un estar y no te voy a mentir que me va bien de nuevo lo culo, lo trago, la guira, la arena pero pasa siempre y siento que muero que te mentiría si no te digo que en tu casa no te voy a mentiría y que por así estar con nosotros si sigue siendo un fría ¡Vuelve! ¡Che! ¡Mirad, triste, se volvió a ti, espero! ¡Eres más triste, que me da el sol, pero! ¡Che! ¡Viste gran sol y tres pasados! ¡Que por qué tú te enamoraste! ¡Vamos a morir! Amigo, recién salgo del de Luke Ra ¡Uh, no se ve nada! ¡Ahí está! Fue increíble y llevó a un montón de gente tipo estaba Luke Ra, Tulia Costa, Seven Kane, Oscu, Lil Cake, Mía y Migrantes se llevó a todo el mundo al show y estuvo re lindo, mal ¡Carnaval! ¡La SMS! ¡Chocolás! ¡Técnica métrica épica casalena! Recién terminó lo de la SMS y tengo hambre pero no sé si comprarme churros, papas fritas nada que ver una cosa con la otra, por eso, tipo primero voy a ir al baño, eso primero bueno, decidí que me iba a comprar unas papas y tengo que hacer un poco de tiempo porque creo que el próximo que tengo que ver es a Tiago y toca como las seis, son las cuatro y algo, Río amigo, me acabo de fijar la hora y no son las cuatro y algo, son las cinco y media en qué momento, amigo, en qué momento no es que haya cambiado de opinión en el último momento me compré churros es que, ay Dios confundí de fila, tipo, me puse en la que era para retirar tipo, no había pedido nada y vi la de al lado que era para pedir y estaba lleno entonces dije, ya fue voy a los churros, que estaba vacío siempre me pongo en contra, Luz, soy repelotuda nada, iba a ir al escenario de Tiago pero no podía comer churros mientras caminaba entonces tuve que hacer una parada técnica y terminé en el escenario flow donde están cantando Idles, Idles, no sé cómo se dice ya se ve que es tipo rock está bueno toda la culpa de Uditeja en su furia que se mueve a su sed porque siempre es su hora, todos los dos siempre te hacen la que se enoja la paz a buscar de noche en las camareras no te voy a pedir un día un día todo lo que hacía la verdad se me puso el signo a comer se me puse un día las cosas que no las deje me puse Y no recuerdo su nombre De la noche a la purita De la noche a la purita Y dímelo ¿Qué fue que pasó? No me hacía por dolor Si mi corazón Está mal sin dolor De que la gente la paga Y en que la gente quiere Una droga conmigo Y yo ya no sé Que estás rotada De lo que perdido No tiene sentido En esta droga que No me repito De lo que yo Acaba de terminar Thiago Y no sabía si ir Al de J.Cortez No sé si ir al de J.Cortez O al de Caleb Dimash Y Alan Gómez Y no sé quién más Y ahí está empezando J.C Y allá ya está tocando Alan Gómez Pero no sé Están los dos a la misma hora Después tengo que seguir Babasónicos Y después Foo Fighters Y después Martin Garrix Martin Garrix es mi gran objetivo Pero no sé si Tipo quedarme Desde que termine Babasónicos Porque van a ser dos horas Si no sé si quieres estar dos horas esperando Y no conocer a Foo Fighters Entonces capaz voy un rato Al de Foo Fighters Porque no los conozco Un rato al de Elegante Y después todo lo que queda Me quedo en el En el de Martin Garrix Acaban de traer a Katsu La gente está loca Literal Yendo al de Alan Gómez No sé qué hacer la puta madre Porque J.C Está cantando Tuta Sé como tú lo sabes hacer Estoy en el medio del flow de J.C Y Perry de Alan Gómez No sé qué hacer amigo No puedo creerlo Se me están mezclando Por un lado me entré Y del otro lado me dice Me dice Me dice Me decidi por J.C Porque a Katsu ya la vi en el LOL pasado Y a Alan Gómez Y a Caleb Dimasi Nos vi hace un par de semanas Se fueron a tocar a mi ciudad Me rompió el barrijo Y no tengo cómo cubrirme Y me está entrando mucho frío Por la nariz Y me está entrando mucho frío Y me está entrando mucho frío Por la nariz La curiosidad Que mata y no aguanto Que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Me fui del de J.C Para ver si conseguí algo para comer Las filas de los puestos de comida Son eternas amigos Bueno ahí después todos se escuchan Y le dicen La turraca Taca No, seguro no se escuchan Pero bueno Ah y esa es otra Me estoy recagando de frío Amigo Mal O sea estoy helada Hay mucho viento Me iba a comprar Un pancho Y unas papas fritas Y se quedaron sin papas fritas Literalmente Uno o dos Antes que yo Me quise morir boludo Pero me compré un pancho Me hicieron como nada Antes de entrar Al poco de Martin Garry Y a desmayar amigo Sé que ahora no están viendo Nada Me comí el pancho Y vine a donde estaba Basonicos Y nada Queda elegante Foo Fighters Y Martin Garry Pero al de elegante Y al de Foo Fighters No voy a ver Ya fue Hoy me duelen mucho los pies Estoy recapacitando De qué es lo que debería hacer Porque O sea Yo puedo quedarme dos horas Acá esperando a Martin Garry No tengo problema No sé No sé si la voy a poder pasar bien Si me van a apretar mucho Arre biased La voy a morir ¿Qué es lo que pasa? Me va a volver a ir No sé si la voy a poner si la voy a poner No sé qué es lo que pasa Si va a volver Tapá No sé si la voy a beber No sé si la voy a poner No sé si la voy a poner Tengo demasiadas anécdotas en el show de Martin Garrix Así que las voy a contar en el auto cuando esté en mi casa Pero casi muero amigo, bosta ¿Qué onda? Moshi después de los tres Lollapaloozas Tengo que contar lo de Martin Garrix Porque dije que tenía muchas anécdotas para contar Casi muero ¿Qué pasó? Martin Garrix tocó en el mismo escenario que Babasónicos Babasónicos era el anterior a Martin Garrix Pero la diferencia era de dos horas O sea, tocaba Babasónicos, terminaba Y faltaban dos horas para que arranque Martin Garrix Entonces yo pensé Voy al escenario de Foo Fighters para conocerlos Porque no los conozco Después voy un rato al de Elegante Y después vuelvo a quedarme todo lo que queda El de Martin Garrix No Primero que me empezaron a doler mucho las piernas Entonces me quedé en el de Babasónico sentada un rato Después me paré Y cuando terminó Me fui adelante de todo Había mucha gente loca como yo Fan de Martin Garrix Y había bastante gente No quedé en la valla Pero quedé como dos o tres filas más atrás Igual estaba re cerca Mal Entonces yo estaba hecha Cuando empezó el show Obviamente la gente empezó a hacer Pogo Yo ya estaba mentalizada De que tenía que meterme en el Pogo Pero no estaba mentalizada Para que sea tan potente O sea, el Pogo no es el problema en sí El problema es que la gente sabe Que con el Pogo puede llegar a la valla Y te empujan Y yo también estaba consciente de eso Pero soy tan chiquitita Y literal Yo soy re chiquita Y 10 centímetros ya Para mí es súper alto ¿Entendés? Me estaban aplastando demasiado Mal Tipo Por adelante y por atrás Yo estaba súper aplastada Mal Me estaba pasando como el orto Básicamente Grabé una parte Porque dije Yo no me voy de acá Sin primero constatar Lo cerca que estaba de Martin Garrix Obviamente Y después empecé a empujar Y a decir Por favor, permiso Permiso, voy a pasar Tipo Yo estaba bien Pero sabía que si me quedaba Iba a estar mal Entonces empecé a pedir Que me dejen pasar Lo bueno de eso Es que El tema de salir del Pogo La gente es súper atenta Porque tipo Se sabe que la gente se esmaya Que se empieza a sentir mal Que los artistas tienen que cortar el show Martin Garrix lo tuvo que cortar Entonces empiezan a empujar Empujar a todos Y decir Dejenla pasar Dejenla pasar Eso está muy bueno Y nada Sally Me quedé ahí disfrutando Desde lejos Que igual se veía bastante bien Y se cortó el show No sé por qué Pero creo que porque alguien se desmayó Entonces No empezaba más Y yo Me estaba muriendo de sed Porque El poquito agua que me quedaba Me lo tomé todo Y estaba caliente De tanto aplastar la botella Contra mí en el Pogo Y había como un kiosquito ahí Pero estaba llenísimo Entonces dije Ok Tengo que ir a un puesto de hidratación ¿Qué pasa? Yo estaba El escenario estaba acá Acá estaba yo Y de este lado Estaba el puesto de hidratación Y literalmente era el último show de la noche Todo Lollapalooza estaba en ese escenario Iba a ser imposible dar la vuelta ¿Entendés? Perdón los autos pasar Ya saben Siempre van a estar pasando Cuestión Cuando empiezo a caminar Para dar la vuelta Arranca el show Arrancaba el show Y yo ya estaba muy lejos De Martin Garrix Dije Ya fue el agua Después compraré Que se yo Nada Me empiezo a meter por la gente Hasta que suena High on Life Yo no les pude explicar O sea Esa canción es mi favorita La amo Amo la letra Es increíble Amo esa canción Empecé a gritar La gente me empezaba raro Porque encima Como yo estaba atrás La gente de atrás Es como que ok La vive Pero no tanto Como los que están en el Pogo ¿Entendés? Entonces me miraban raro Y sí boludo Soy fan de Martin Garrix ¿Qué querés que haga? Y nada Me puse a grabarlo Mientras me metía más En el Pogo Casi lloro Pero no lloré Porque nada La gente no acompañaba El sentimiento sinceramente Me hubiera gustado Sentir High on Life Desde el Pogo Porque siento que La hubiera vivido un montón Y creo que sí hubiera llorado Pero no lloré Ahí yo ya estaba re bien Porque Si bien estabas un poco apretado No te estaban Aplastando ¿Entendés? Y bueno La gente ya Me iba metiendo cada vez más La gente hacía más Pogo La gente Como que Creo que lo grabé igual Pero hacía Un espacio libre Y después cuando Hacía el Drop la canción Todos se metían haciendo Pogo Que eso yo lo viví Por primera vez Con Bizarrap Y tenía miedo de morir Pero dije El que tiene miedo de morir Que no nazca Y nada Me empecé a meter a los Pogos Empecé a bailar con la gente Cantaba Grababa La pasé increíble Y cada vez estaba más cerca De Martín Garrido Hasta que un punto Llegué a estar No en el mismo lugar Donde empecé Estaba literalmente En la segunda o tercera fila Pero estaba muy muy cerca Y me emocioné demasiado Y nada Ahí me quedé Tipo yo Si quería podía seguir Metiéndome en los Pogos Y iba a llegar a la valla Pero no quería Porque Tenía miedo justamente de eso De que me empiece a sentir mal Y qué sé yo Y la pasé increíble O sea Literalmente fue un sueño cumplido Yo todavía no caigo En que haya visto A Martín Garrido A Martín Garrido I can't see the first time Forget about the first time No my do is keep my field And I was a million miles Just to see you smile Till the day I die Oh I need you on my side We can hide your life Till the day we die Woooo I can't think I'm having you on my side No my do is keep my field Oh I need you on my side To the day we die ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Te amo! No puedo creer que vi a Martin Garrix, amigo. Estoy totalmente shockeada, boludo. Ahora sí puedo grabar la cantidad de gente que sale, porque el viernes no pude. Parece un festival aparte, boludo, de la salida. Día 3, día 2, último día, completado. Qué lindo que es el Bola Paluxo mío.